El comité impulsor de la carretera en el norte paseño, Francisco Vilca, exhorta al gobernador Santos Quispe, donde la verdad que el pueblo está hoy reclamando y le dicen que Santos Quispe estaría poniendo trabas para la construcción y le hacen recordar que en campaña prometió y la verdad que hoy no quiere hacer nada y la verdad que le han dicho claramente si no quiere trabajar Santos Quispe que renuncie pues a la gobernación. También mencionó que en la breve conversación el gobernador se puso terco y no quiere escuchar al pueblo y también la verdad que Santos Quispe le han dicho claramente, le han dicho que van a pedir su renuncia del gobernador. Hoy la verdad le he visto al gobernador participar en diferentes actos, en diferentes reuniones recorriendo La Paz pero hoy ya no está para ir a saludar al pueblo, hoy si uno va a algún lugar tiene que decirle pues qué obra va a empezar a ejecutar. Él ya es gobernador y el pueblo necesita solución a los problemas. Llegó con mucha expectativa, prometió muchas cosas y hoy otra organización más hoy le está diciendo al gobernador que se ponga a trabajar y están pidiendo su renuncia. ¿Por qué? Porque hoy la población pues quiere que construir un tramo, este tramo pues descoma a Paco Bamba y la verdad Santos Quispe pues no tiene voluntad de querer hacer las cosas en el departamento de La Paz. El gobernador Santos Quispe no tiene la voluntad política de trabajar, de responder a las 20 provincias, especialmente provincias del norte, de acuerdo a su petición, que es garantizar, tiene que garantizar la contraparte que corresponde en el proyecto de ejecución. Tramo escoma Paco Bamba, concreto, después los demás tramos que siguen. En primer lugar se han mandado tres notas reiterativas, el 23 de junio, el 25 de junio y el 29 y el ultimátum, hasta el próximo jueves, el día anterior jueves que ha pasado, hasta ahí nos tenían que responder. Ahora, el día lunes, en un ampliado de las cuatro provincias, ya hemos determinado, por ese, por su oposición, por ante las negativas de su respuesta, hemos determinado que suba esta mañana a las 7 de la mañana a Mercado Villatunari, que es la federación de las provincias del norte, que están ahí. Bueno, hemos convocado, no ha subido, Macien se ha puesto terco, y no sé qué tiene en su corazón, parece que no tiene sentimiento. Cuando ha hecho campaña, hermano gobernador, quiero recordar, voy a trabajar con las organizaciones sociales, voy a responder, pero nada. Si no quiere trabajar, que renuncie. Nosotros queremos que renuncie, si no quiere trabajar. El servidor público ha entrado a trabajar, y no está respondiendo. Por eso nosotros hemos determinado el día lunes que suba arriba, porque nosotros no somos payasos ni cocillos de nadie, sino como autoridad nos tienen que responder, porque nuestros hermanos vienen de lejos. Y eso es lo que queremos. Hemos, más anteriores han venido, están esperando. Nuestra gente cree que tiene plata para cada día, y al menos con este de pandemia. En conferencia indicó que les ha esperado a ustedes en vano esta mañana. No, aquí se ha puesto terco, aquí hay que ser claro, se ha puesto terco el gobernador. No quiere escuchar, ¿por qué tiene miedo? Nosotros no somos delincuentes, no somos asesinos, para hacer algo. Ustedes lo han esperado allá arriba. ¿Ha venido entonces ustedes han bajado acá? Sí, por eso hemos bajado, y al menos respetuosamente hemos bajado. Respetuosamente, hermanos de la prensa. Vemos que ahora están cerradas las puertas. Ahora, las puertas se cierran, los hermanos de seguridad nos vienten, vamos a gestionar, no, se cierran. Parece que los hermanos de seguridad también son cúmplices, no nos sienten del pueblo, porque ellos tienen que garantizar la soberanía a los pueblos, de hacer gestión, acompañarlos todos juntos. Eso es lo que hemos, pero estamos viendo total negatividad de ese gobernador, total negatividad de las autoridades de seguridad, no nos ayudan, y estamos acá todos unidos. Que se atenga las consecuencias, vamos a pedir la renuncia. Y obviamente, algunos creo que se están prestando, y además ese día, que ha mandado el día lunes, un infiltrado, informa, dice que es coordinador de movimiento, el gobernador, hemos pedido, el pueblo ha pedido, no, no la ha secuestrado, sino que ha pedido que se comunique. En el instante, con quien sea, el gobernador tiene que comunicarse, y mejor si es coordinador con movimientos sociales, hemos pedido que se comunique el día miércoles, hoy es 7 de la mañana, que suba el día. Y hemos esperado con nuestros bases, con nuestros hermanos, todos, autoridades, tanto alcaldes, concejales, todas autoridades representativas a nivel de estructura orgánica, hemos esperado. El gobernador Santos Quispe no tiene la voluntad política de trabajar, de responder a las 20 provincias, especialmente provincias del norte, de acuerdo a su petición, que tiene que garantizar la contraparte que corresponde en el proyecto de ejecución, tramo, escoma, pacopam, concreto, después los demás tramos que siguen. En primer lugar, se han mandado tres notas reiterativas. El 23 de junio, el 25 de junio, y el 29, y el ultimátum, hasta el próximo jueves, el día anterior jueves que ha pasado, hasta ahí nos tenía que responder. Ahora, el día lunes, en un ampliado de las cuatro provincias, ya hemos determinado, por ese, por su oposición, por ante las negativas de su respuesta, hemos determinado que suba esta mañana, a las 7 de la mañana, a Mercado Villatunari, que es la federación de las provincias del norte, que están ahí. Hemos convocado, no ha subido, Macián se ha puesto terco, y no sé qué tiene en su corazón, parece que no tiene sentimiento. Cuando ha hecho campaña, hermano gobernador, quiero recordar, voy a trabajar con las organizaciones sociales, voy a responder, pero nada. Si no quiere trabajar, que renuncie. Nosotros queremos, que renuncie, si no quiere trabajar. El servidor público, ha entrado a trabajar, y no está respondiendo. Por eso, nosotros hemos determinado, el día lunes, que suba arriba. Porque nosotros no somos payasos, ni cocillos de nadie, sino como autoridad, nos tiene que responder, porque nuestros hermanos vienen de lejos. Y eso es lo que queremos. Hemos, más anteriores han venido, están esperando. Nuestra gente cree que tiene plata para cada día, y al menos con este de pandemia. En conferencia indicó que les ha esperado a ustedes en vano, esta mañana. No, aquí se ha puesto terco, aquí hay que ser claro. Se ha puesto terco el gobernador. No quiere escuchar. ¿Por qué tiene miedo? Nosotros no somos delincuentes, no somos asesinos, para hacer algo. Ustedes lo han esperado allá arriba. Arriba. Ha venido, entonces ustedes han bajado acá. Sí, por eso hemos bajado, y al menos, respetuosamente, hemos bajado. Respetosamente, hermanos de la prensa. Vemos que ahora están cerradas, las puertas se cierran, los hermanos de seguridad, nos vienten, vamos a gestionar, hermanos se cierran. Parece que los hermanos de seguridad también son cúmplices, no nos sienten del pueblo, porque ellos tienen que garantizar la soberanía a los pueblos, de hacer gestión, acompañarnos todos juntos. Eso es lo que hemos, pero estamos viendo total negatividad de este gobernador, total negatividad de las autoridades de seguridad, no nos ayudan, y estamos acá todos unidos. Que se atenga las consecuencias, vamos a pedir la renuncia. Y obviamente, algunos creo que se están prestando, y además, ese día, que ha mandado el día lunes, un infiltrado, informa, dice que es coordinador de movimientos, el gobernador, hemos pedido, el pueblo ha pedido, no nos la ha secuestrado, sino que ha pedido que se comunique, en el instante, con quien sea, el gobernador tiene que comunicarse, y mejor si es coordinador con movimientos sociales, hemos pedido que se comunique el día, miércoles, hoy es siete de la mañana, que suba el día, y hemos esperado con nuestros bases, con nuestros hermanos, todas las autoridades, tanto alcaldes, concejales, todas las autoridades representativas, a nivel de estructura orgánica, hemos esperado.